La ciudad de Trujillo viene experimentando bajas históricas de la temperatura, con niveles de hasta 14 grados centígrados. Esa situación climática poco agradable han conllevado a que la conocida ciudad de la eterna primavera experimente una desfavorable caída del flujo turístico. Así lo señala el subgerente de turismo de la comuna trujillana, John Tirado. El clima es uno de los componentes que determinan el viaje del visitante. Entonces si vemos que el visitante no le favorece o no le gusta el frío, obviamente no va a venir a nuestra ciudad. De otro lado, el funcionario municipal reveló que en este último feriado largo por fiestas patrias, la región La Libertad reportó una llegada de 160 mil turistas, quienes tuvieron un recorrido temporal por diferentes provincias liberteñas. No sabría decirle si supera el número de cantidad, puesto que el registro, el número de visitantes, no se mantiene un registro o un número específico de esta cantidad de visitantes. Finalmente Tirado dio a conocer que con motivo de la primavera y la tradicional fiesta de las flores, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha preparado diversas actividades. Estamos preparando varias actividades, especialmente nocturnas. Igualmente seguimos con los programas de identidad cultural. Gracias por ver el video.